Nación 29 de hoy, con el 19. Ramo Rizzo con fundos abanderados. Ugaldo mueve la pelota y en América. Damián Álvarez, el servicio era templado, rechaza la defensiva con Gastón Obledo. Pedro Pineda la tiene, Pedro Pineda prolonga la pelota para Círculo Central. Trata de irse el equipo de Monterrey, le comete en falta Pantoja. Tres cuartos del terreno de juego, Héctor López. Va a venir con el servicio de manos, se encuentra Claudinho de espaldas a la portería en el pico del área, acostado de la derecha, y le cometen falta en ese sector y puede ser peligroso, porque se acerca Oscar Pantoja, se acerca Mohamed y se acerca el bombardero, Río Arola. Voy a meter el centro. Hay tres hombres en la barrera, Monterrey ataca con uno, dos, tres, cuatro, cinco dentro del área. El servicio es a corazón del área, rechaza. ¡Arola! ¡Arola! En cuatro se levantó de cabeza, trató de despejar la pelota. Pero tú casi no imaginaba que la iba a poner en el ángulo superior de la derecha de Adolfo Ríos. ¡Inalcanzable la pelota! Para Adolfo Ríos, y así es que en autogol, en la primera jugada de peligro, el equipo de Monterrey se pone adelante, 1-0. Autogol de Raúl Gutiérrez a servicio, hombre, del turco Mohamed, que la puso en esa zona muy peligrosa. Ya le hemos visto varios autogoles la temporada pasada, y ahora cuidado porque ataca la América con tres hombres. Sánchez Yacuta levanta la pelota, ¡Paredes! ¡Sampalo! Estaba solo Paredes. Una pelota un poco difícil, le quedaba hacia atrás dentro del área chica. Tira el cuerpo, se lanza hacia atrás, pone la frente la pelota, hace contacto con él. Y Paredes ya cuando tenía vencido Omar Ortiz, le dio al travesaño. Juan Ángel Paredes, en la opción más clara del equipo de la América. El territorio del equipo de los rayados de Monterrey, Sánchez Yacuta, en el centro del campo, abre hacia el costado de la derecha buscando a Carlos Sánchez, linderos del área, Ribarola sale, apretarlo, y Riva le comete la falta por la espalda. A ver qué pasa en esta jugada a favor de la América. Viene Damián Álvarez, levanta la pelota, ¡El remate! ¡No alcanza a llegar! ¡Y la pelota! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de Damián Álvarez! ¡Mandó el servicio! ¡Nadie remató! ¡Y los jugadores del Monterrey y los jugadores de la América! ¡La pelota da un bote! ¡Y se mete a la portería del Gato Ortiz! ¡El Gato no lo esperaba! ¡Él creía que alguien iba a rematar de cabeza dentro del área! ¡Iba corazón del área y templadito esa pelota! ¡Gay! ¡Pega con el césped! ¡De un bote prolongado se mete en el ángulo superior del lado de la derecha! Ahora deberá tener más precaución el equipo de Monterrey. La tiene el Turco, Mohamed, tres cuartos de cancha el Turco en el cambio de juego a la punta derecha. La baja Ricardo Carvajal, le hace el movimiento Claudinho. La tiene Claudinho dentro del área. Punta derecha Claudinho, levanta el servicio, es pasado, busca el remate. Atrás lo deja Gastón Obledo y la defensiva del América rechaza. A venir el Turco. Levanta la cabeza, levanta la pelota. Héctor López de cabeza, por encima. Regularmente está pasando, sucediendo eso en el terreno de juego. Claudinho cruza la línea de medio campo, la deja para Carvajal. Carvajal mete la pierna fuerte, viene el relevo del Turco Mohamed. Un metro adelante la línea de medio campo, por derecha. Viene el cambio de juego. La tiene Pantoja, Pantoja puede tirar. Pantoja filtra dentro del área Gastón Obledo, se da la vuelta penal. Penal que no marca el árbitro y aparte. Le saca la tarjeta amarilla Gastón Obledo. Es Marcos López, viene con un servicio que racito cruza todo lo que es la línea de medio campo. Ahora se interna en el centro, Paredes abre hacia la derecha en el cambio de juego. Tres cuartos del terreno de juego la tiene ahora. El equipo del América con Carlos Sánchez iba a entrar al corredor del área, prefiere irse hacia el centro. Toca para Marco Antonio Sánchez. Yacuta es presionado por el Turco Mohamed. Yacuta con Paredes. La Paredes extraordinaria. ¡Paredes! El equipo del América la vuelve a tener, la mandan en el centro. Carlos Sánchez y atrás Omar Ortiz. Entraba Paredes de nueva cuenta. Claudinho, la pelota en una serie de rebotes, la gana Ricardo Carvajal. Puntea la pelota, le cae al Turco Mohamed en círculo central y en el territorio del equipo del América. Viene el Turco, se quita dos. Sí, con el tercero ya no pudo, pero en el rebote la tiene Pantoja. ¡Pantoja filtra para Pineda! No, era para Claudinho y rechaza la defensiva del equipo de las Águilas del América y viene. Había que intentarlo por arriba. Es que Marco tuvo una gran actuación ahí. Viene Rivarol en el cambio de juego. ¡Qué excelente cambio de juego! Pineda regresa, la tiene Claudinho dentro del área. Se trata de dar la vuelta. Claudinho la vuelve a tener. Claudinho se cayó dentro del área. No hay penal. Para mí no hay penal en esa jugada. Claudinho más bien buscó al hombre porque estaba totalmente parado el jugador del América. Y se avienta buscándolo a él y sale el equipo del América tocando la pelota. En una jugada de mucho esfuerzo de Claudinho. ¡La tiene Claudinho! ¡Frente Ríos! ¡Claudinho! ¡Fuera! La pelota la tira por encima del herdero. Cuando llegó con todo a marcarlo allá atrás. ¡Marcus López! El equipo del América salió tocando y salió tocando muy mal. Acién lo que pasa con la pelota. 35, 75. Antonio Mojamed tiene la pelota. Hay espacio. Le pasa por el costado de la derecha. Gastón López prefiere curar hacia la izquierda. Lindero del área. La tiene Pineda. Pineda. ¡Boma! ¡Fuera encima! Mojamed levanta la pelota. Segundo palo. Allá tiene a Pedro Pineda. Pedro Pineda no alcanza a controlar. Se le extiende la pelota. Pero hace piernas y recupera el balón. Puede servir hacia atrás. Así lo hace. Tiene a Carvajal. Ricardo levanta la pelota. ¡No hay posición adelantada! ¡El cabezazo! Que Gastón Obledo a las manos de Adolfo Ríos. Pero pudo haber bajado la pelota. Gastón Obledo de pecho. Controlar. Pero todavía no pita. La tiene Pantoja de cabeza. La deja en corto con Pineda. Pineda con Gastón Obledo en el territorio del equipo de la América. Adelante de la línea de medio campo y por el centro. El turco. Mojamed adelantaba. Le cometían falta. El árbitro dice. ¡Sígala! ¡Sígala! Era Ugal del hombre que le cometía la falta. Y aquí mejor dice Ramo Rizzo. ¿Sabes qué? Vamos a descansar porque ya salió el sol.